Si mi amor, dile, ¿paso tío? Un lunes Ya mi amor, déjame ver el partido Dile que no pase De este lado, de este lado Vamos, Roberto Bien, muy bien, Lalo Uy Bien, Lalo Si no fuera por ti, iremos como 12, 2 A uno, háblense, cada quien a uno Sube, sube, piquis, ayúdalo Meten todos al mismo Sí